La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dame la papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Ella lo esconde por el mojote, que no sé, la vaca mariposa tuvo un terné. La sábana le ofrece reverdecer, las rayitas todas le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por el mojote, que no sé, la vaca mariposa tuvo un terné. Y los pericos van, y el gabinete también, con frutas criollas, hasta el cané. Y para él, y mariposa alta, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gabinete también, con frutas criollas, hasta el cané. Y para él, y mariposa alta, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. ¡Con la palma vamos todos! ¡Suscríbete al canal!